Desde los 17 años, Oscar Ramírez se ha dedicado a pleno a las artes marciales mixtas, o mejor conocidas como MMA por sus siglas en inglés. Hacemos todo, boxeo, jiu-jitsu, todo lo que hace es pelear a alguien. Ahora Ramírez de 21 años de edad está entrenando en el gimnasio de Reno Academy of Combat seis veces a la semana, dos a tres horas diarias. Este amor y dedicación a las artes marciales lo han llevado a convertirse en el primer hispano de la ciudad de Reno en competir profesionalmente. Ya he tenido como ya 12 peleas de armadura, pero ahora quiero ir profesional, ganar dinero y hacer algo de mi vida. Pero como relata Ramírez, el prepararse para una pelea a veces no es tan sencillo. Como como ensaladas, como cosas que no me gustan, pero necesito comer para que tomo mucha agua, como un galón o 12 galones de agua cada día. A pesar de que la mayoría de los días Oscar se la pasa en el rinque entrenando, cuando no está en él le gusta ir a los partidos de fútbol de sus hermanos. Ellos siempre vienen a mirarme pelear, yo siempre voy a sus partidos de fútbol. Uno de los motores de Oscar son sus padres, y aunque su mamá nunca lo ha visto pelear, su papá no se pierde de una competencia. No le gusta que me peguen. Mi papá siempre viene mi colega, siempre dice que no va a ir, pero el último siempre viene porque me quiere soportar. La humildad parece ser una característica de este joven, ya que en su tiempo libre da clases en el gimnasio a pequeños de 5 a 10 años de edad. Yo quería la oportunidad que ellos tienen, porque yo pensé que cuando tienen 17 años, ellos tienen como 5 hasta 10. Cuando ya están con mi edad, van a estar más mejor que yo estoy ahorita. Aún no se da a conocer dónde será su primera pelea profesional, sin embargo Oscar dice que será en este año. También dice que su más anhelado sueño es llegar a la UFC. Y en Aldín de Ávila, Noticias Univisión Nevada.